¿Te gustaría volver a los años dorados de Dark Core y de donde no existían los LF4s, Prometheus, B03, Apiceus y el juego no era tan pay to win como lo es a día de hoy? Pues te presento Space Edge, un juego multijugador que mediante un mod fanmate nos permite transportarnos a los años 2008-2009 de Dark Core para revivir las peleas épicas pegando a 5000x3 y en donde la estrategia de combate era lo más importante. Para poder jugar es sumamente sencillo, papu, solo debes ir a la descripción de este video y unirte al servidor de Discord oficial de Space Edge, lo descargas, lo ejecutas, te registras y listo. Por otro lado, si quieren jugar la versión con gráficos de Dark Core y que están viendo de fondo, puedes descargarla mediante el enlace que dejé en la descripción de este video. Además, los invito a unirse a mi clan Familia Zappi para obtener beneficios exclusivos a futuro y un besito en el ojete. Si me ha que decir, papu, se los espero a todos en los mapas de Space Edge. ¡Buenos, muy buenas, chicos! ¿Qué tal están, papu? ¡Bienvenidos! Soy un nuevo titular Ignacio, ¿sabes, chicos? Se viene un nuevo o una nueva versión de lo que vendría a ser la brecha de Agatus o la fisura de Agatus y se viene mañana, día 12 de Marzo, chicos. Y se va a extender o va a durar hasta el 15 de Marzo. Los rangos horarios, chicos, o sea, ¿a qué horas van a estar disponibles los desgraciados y el jefe de Agatus y los spinels, etcétera, chicos, para que puedan conseguir su hastía de Agatus? Es de 8 a 12 horario del servidor, ¿ok? Siempre todos los días, desde las 8 hasta las 12 de la servidor, van a estar los spinels, los jefes de Agatus y todo eso para que puedan conseguir sus hastías de Agatus disponibles para que los puedan matar esa clase de cositas, ¿no? Entonces, chicos, la pregunta ahora es, ¿qué es lo nuevo que va a venir en esta nueva edición de la fisura de Agatus, chicos? Y es lo siguiente, hay la siguiente receta, van a estar disponibles las siguientes recetas durante el acontecimiento hasta el 15, recordemos, de Marzo, ¿ok? Van a haber disponibles módulos, van a haber disponibles módulos para el pet, módulos para naves, eso me refiero, módulos de mejoras para naves, módulos de mejoras para el pet, bueno, módulos de mejoras no, sino que módulos para el pet, y no sé por favor el calambre cerebral, y también van a haber disponibles algunas tecnofabricas, ok, vamos a ir por orden, vamos a hablar sobre los módulos de mejoras para las naves, va a estar disponible el módulo de mejoras SPC DIM-01 por una cantidad de 8000 hastías de Agatus, y este módulo de mejoras, chicos, te va a dar 10% más de penetración de escudo, 5% más de evasión y un 5% más de daño láser, y está equipado claramente en tu nave, y es un módulo de mejoras únicamente pensado para la Diminisher, o sea, solamente funciona para esta nave en concreto, para la Diminisher, ¿ok? También vamos a tener otro módulo de mejoras, chicos, el módulo de mejoras HPS-01 por 6000 hastías de Agatus, que solamente se va a poder ensamblar una sola vez, y este módulo de mejoras te da 15% más de puntos de vida si está equipado en tu nave para la Spare Head, para la Spare Head Elite y para la Spare Head Veterano, o sea, para la Spare Head y sus variantes, esos son los módulos de mejoras que van a estar disponibles para lo que vendría a ser las naves, también va a haber un módulo de mejora bastante bueno para lo que vendría a ser el pet, y es el HP Link, o el vínculo de puntos de vida, que está chetadísimo por 10.000 hastías de Agatus, y solamente se va a poder ensamblar una sola vez, recordar que este módulo de puntos de vida, o de vinculación de puntos de vida para el pet, la verdad que está bastante cheto, y básicamente lo que hace es vincular tu vida con la vida de tu pet, es decir, cuando activas este módulo para el pet, lo que hace es que para que te puedan bajar la vida, a ti primero tienen que bajarle la vida al pet, o tienen que destruir al desgraciado del pet, ¿ok chicos? Así que la verdad que está bastante bueno este módulo de puntos de vida, de vinculación de puntos de vida para el pet, porque bueno, te ayuda a aguantar bastante más, incluso puedes ir con mariposa, puedes ir con suicida, a reventar ojetes ahí en mapasaldos, y si no le hacen daño a tu pet, si no le quita, no le baja la vida al pet primero, a ti no te pueden bajar la vida, bueno, durante lo que dura el módulo de mejora claramente, ¿no? Así que bueno, no dura para siempre, sino que tiene una cierta cantidad de tiempo de duración, ¿no? Y se vienen dos tecnofabricas también, que vendría a ser la Speed Boost, que está bastante bien, por 4.500 astillas de agatus, y se puede ensamblar varias veces, y también tenemos el refuerzo protector 2, por 2.500 astillas de agatus, y también se puede ensamblar varias veces. Así que papus, estas son las recetas que van a estar disponibles desde el 12 hasta el 15 de marzo, no se lo pierdan chicos, esta nueva edición de la Gatus Beach, la verdad que está bastante bien la brecha de agatus, la fisura de agatus, o cual le quieran llamar ustedes, y ¿cuál de todos estos ítems son los que están más chetos? Para mí, el primer módulo de mejora que hablamos, el módulo SPCDIM01, para la administración, la verdad que está bastante, bastante cheto, y también este módulo para el pet, el vínculo de puntos de vida para el pet, la verdad que está bastante, bastante cheto, esas son para mí las mejores recetas que van a estar disponibles durante este acontecimiento, pero bueno, para gusto los colores, ¿no? Si a ustedes les gustan los otros, por ejemplo las tecnofabricas o el otro módulo, lo pueden ensamblar también si les sobra la sastilla de agatus, claramente está. No, así que chicos, se me comen muchísimo, me caigo 30 millones de años, recordar siempre apoyar con un montón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, muy importante, y nada más que decir papus, compartir también es sumamente importante, y si quieren comprar una cuentecita, recordar que en la descripción del nivel de la compra de cuentas, por ahí tengo bastantes cuentas disponibles, si que les gusta alguna, pueden comprarla con toda confianza, que es 100% seguro. Se me comen muchísimo chicos, y hasta un próximo videíto, chao, chao papus. ¡Suscríbete al canal!